Ante las afectaciones que ha sufrido el campo duranguense por la fuerte sequía que se presentó durante este año, el gobernador Jorge Herrera Caldera, a través de Jaime Fernández Aracho, secretario de Desarrollo Social en el Estado, entregó tanques de almacenamiento, así como cheques del seguro catastrófico, como parte del compromiso de apoyar a los sectores más afectados por la sequía. En su intervención, el alcalde de Tepehuanes, José Favela Mendoza, expresó a nombre de su comunidad el beneficio que significan para los habitantes cada uno de los apoyos entregados. Finalmente, Fernández Aracho manifestó que con esta gira se refrenda el compromiso de Herrera Caldera por apoyar a los sectores más vulnerables de la entidad. Amigas y amigos de aquí de Tepehuanes, que el gobernador es un hombre muy sensible y visionario. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.